Los lobos, astutos, desconfiados, con unos sentidos ampliamente desarrollados, a veces viven solos y otras en manadas jerarquizadas de 3 a más de 10 ejemplares. Son fantasmas de la noche, donde la manada se junta para acechar grandes presas, fierros, jabalíes, corzos. Acaban con ella con cualidades de cooperación y fuerza. El grupo en su conjunto hace más fuerza que un único individuo. Gracias por ver el video.